pues vamos a ver arenas, siento que ya estoy listo, o bueno sabe, liga abierta, liga de aspirantes y liga de campeones 0 de autobús, top 5 30, top 25 60, victoria campal 60, 15 30 y eliminación 20 o sea que empezando de top 25 me empieza a contar bien como no sirve de nada disfrazarse no pues si esta mas dificil creo que todavía hay gente aqui, ah si ya te vi uy bien ya va que uno dos dos ah jaja bueno, mate a dos mientas que? le toco rifla sol que? que? y que? 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 mas No, pero ni cuenta por qué se salió de la partida. Ah, me ganó. No, ni cuenta por qué se salió de la partida. No, ni cuenta por qué se salió. Ah, maldito. 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 No puede ser. Ah, maldito. No puede ser. No puede ser que me haya ganado con una gris. Ah, maldito. Ah, maldito. Bien. Ah, maldito. 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 Está ocupado con la... Bueno, ya no. Ah. Ah, maldito. Ah. 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 Chino Ay ay ay, bueno monos Mieres aquí papo ¿Qué? ¿De dónde salió? Chino Se hubiera puesto algo atrás Mieres aquí Mieres aquí ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ay, por fin gané un combate! ¡No! Porque siempre me pasa lo mismo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!